Acá se está haciendo el tema de caminería, se está haciendo la recuperación con toda instalación nueva de alumbrado público y también la plaza del barrio Copiat, la Carlos María Torre, que en ese caso todo lo que significa recuperación de alumbrado público. Y también acá cerca, porque es toda una zona, una tarea que ha encomendado el Intendente para las distintas áreas que se encaren, la plaza del barrio Vipo Piedrabuena, que se ha hecho todo un sistema de alumbrado público nuevo y que realmente ha jerarquizado y ha mejorado las condiciones de todo esto, no solamente para disfrutarlo, también es un tema de seguridad porque son zonas que lamentablemente ante la falta de atención de la política de seguridad de la provincia, realmente sufre mucho la sociedad y esto va a permitir que la sociedad y los vecinos vuelvan al espacio verde. Estamos revalorizando la plaza Alfredo Guzmán, se colocaron cerca de 35 luminarias nuevas más los reflectores, se está haciendo 1.800 metros cuadrados de caminería, se van a modificar y se va a acomodar un poco el mobiliario urbano y bueno, vamos a tratar de que la plaza nuevamente vuelva a ser el lugar de encuentro de los vecinos y el lugar podríamos decir más democrático, en donde los vecinos puedan venir a tomar mate, en donde se puedan encontrar, en donde se puedan reunir, que es en definitiva la función que cumple la plaza. Estamos en la tarea de recuperar los espacios públicos, tenemos la plaza Juana Manso, que también la estamos haciendo, tenemos la plaza Jámito, tenemos la plaza Lozano Muñoz, que seguramente hasta el fin de mes ya estaríamos inaugurando todos esos espacios y que son de los distintos barrios de la ciudad, no tan solo lo que significa en el área central.